El programa es presentado por El maquillaje de Yatsú López Es cortesía de Donatella Cosmetics Daoro, la joyería más importante y exclusiva Ahora en aventura Visítanos en daoromiami.com Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de hoy miércoles 14 de septiembre de Dígalo Aquí Nuestra compañera Yatsú López se encuentra en otras obligaciones laborales Por lo que la siguiente hora contarán con la presencia de este servidor, José Pernalete Antes de comenzar nuestra ronda informativa Queremos informar que desde acá, desde el Venezolano TV Estamos muy atentos ante cualquier información que pueda provenir desde Venezuela En torno al anuncio que va a ser la mesa de Unidad Democrática A través de sus cuentas oficiales de redes sociales En torno a la manifestación prevista para este viernes 16 de septiembre Fíjense, en estos momentos estamos navegando en la página web de la unidad en su cuenta Twitter Todavía no hay ningún anuncio en torno al scheduler, a la programación Que pueda tenerse prevista para este viernes Sin embargo cualquier información vamos a comunicarla por acá Primero por el Venezolano TV De inmediato vamos con nuestra ronda informativa Y es que Estados Unidos recibirá cerca de 110 mil refugiados este próximo 2017 Este es el anuncio que refleja un aumento Que continúa causando preocupación en Estados Unidos Por la crisis de refugiados que vienen huyendo de la guerra civil en Siria Y conflictos en Irak y Afganistán De los 110 mil refugiados Los 40 mil vendrían del Medio Oriente y del sur de Asia Donde la crisis ha estado más pronunciada 4 mil de Europa y 5 mil de América Latina y el Caribe El objetivo de dar la bienvenida a 110 mil refugiados Cubre el periodo de un año que comienza el próximo mes En los 12 meses previos que finalizan el próximo 30 de septiembre Estados Unidos recibió 85 mil refugiados Y en los 3 años anteriores la cifra fue de aproximadamente 70 mil cada año Continuamos enfocados en Estados Unidos Pero en este caso en la campaña presidencial Que no deja de aminorar el calor en esta carrera hacia la Casa Blanca Donald Trump visita el pueblo de Flint como parte de su estrategia Recordemos que esta localidad ha estado en el ojo del huracán Durante los últimos meses Puesto que hay un serio problema con la contaminación de agua El candidato republicano a la presidencia Critica la manera como respondió el gobierno local A la crisis de contaminación de agua que afectó a más de 100 mil personas Trump realiza su primera visita a la ciudad afectada Desde que se detectó plomo en el abastecimiento de agua en abril del año 2014 Por otra parte la contendora del partido demócrata Hillary Clinton Retoma nuevamente su campaña y sus viajes A partir de este jueves Ella ha pasado el día poniéndose al tanto de los informes de campaña Haciendo llamadas y viendo el discurso del presidente Barack Obama En Filadelfia a través de la televisión Aseguró el portavoz de Hillary Clinton, Nick Merrill El jueves Clinton presentará un discurso en la gala Del Congresional Hispanic Caucus en Washington D.C. En compañía del presidente de Estados Unidos, Barack Obama A continuación vamos a enfocarnos ahora En lo que va a ser nuestro tema principal Para discutir este día a través de Dígalo Aquí Puesto que los cubanoamericanos quieren fin al embargo Pero no creen en los cambios en la isla Según una encuesta que se ha realizado El 63% de los cubanoamericanos radicados en el condado de Miami-Dade Acá en Florida Se opone al mantenimiento del embargo a Cuba El 41% está convencido de que nunca habrá cambios en la isla Según esta encuesta que ha realizado La Universidad Internacional de Florida Divulgada este miércoles Recordemos que hace tan solo horas El presidente de Estados Unidos, Barack Obama Renovó la ley de comercio Con el enemigo que sustenta el embargo a Cuba Esto ha hecho quizás Generar un debate bastante interesante En torno a lo que piensan algunos entendidos en la materia Puesto que hay quienes aseguran que esta Esta renovación de la ley de comercio con el enemigo Podría recrudecer Sin embargo también podría a lo mejor Generar un poco de ligereza En torno a la aplicación de esta ley Esta es la pregunta del día de hoy A través de nuestra encuesta En nuestras redes sociales A través de Twitter Y a través de Instagram Ustedes están viendo la dirección ahí Arroba El Venezolano TV Y a través de nuestros teléfonos Acá en los Estados Unidos Se pueden comunicar a través del 305-722-5228 Y si se encuentra en Venezuela Con una llamada sin ningún tipo de costo El número es 212-210-5002 La pregunta ¿Debería Estados Unidos levantar el embargo a Cuba? Apóyenos y comparta con nosotros Su opinión en torno a este candente tema Que sin duda siempre llama poderosamente la atención Sobre todo ahora que entra en vigencia nuevamente esta ley Más adelante vamos a profundizar Con un invitado muy especial Que tenemos acá en Dígalo aquí En el día de hoy No se aparten Ya venimos con más de nuestra programación ¡Gracias!